El nacimiento pesebre o portal de Belén es una costumbre que prevalece a pesar de los años y circunstancias. Tal es el caso de la estación del Cuerpo de Bomberos, quienes generan expectativa todos los años con su peculiar obra artística para conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Así es, licenciado, ya desde días anteriores la administradora ha tomado a bien, siempre lo hace estos nacimientos en esta temporada navideña. Ya el Cuerpo de Bomberos tiene esta tradición de elaborar este nacimiento con la expectativa de que nuestro Señor Jesucristo nazca en nuestros corazones. Y la administradora se toma todo el tiempo necesario para dar vistosidad al nacimiento y pues algunas personas pueden apreciarlo, vienen aquí a apreciar este bonito nacimiento que ella se esmera mucho día a día para poder prepararlo y para esta fiesta ya estar listo. Al menos, ¿cuántas piezas son las que conforman este nacimiento? Son varias piezas, Francis, un cálculo más o menos de unas 300 piezas más o menos que ella compra y tiene almacenadas ahí ya para esta temporada pues se dedica a almacenar, a ponerlo ya a vistosidad de toda la ciudadanía, junto con las luces, los arbolitos, para que sea más vistoso el nacimiento. Dentro de las figuras representativas vemos los... Así es, van al encuentro a ver el nacimiento que ya ha nacido nuestro Señor Jesucristo, entonces los reyes magos, esa es la tradición, llevan a ofrecer el oro, inciencio y la mirra al niño Jesús como el Señor de nuestras vidas, el creador del universo. Y sin duda alguna pues nos falta esa representación de nuestra gente, nuestra cultura, las mujeres hondureñas, las mujeres campesinas. Así es, la faena de todas las familias hondureñas, verdad, que día a día se esfuerzan por sacar adelante y podemos observar la artesanía, pues algunas tradiciones, la hornilla, el horno que se preparan para esta temporada navideña, también los ricos nacatamales, entre otras actividades y con ese sentido se hace este nacimiento. Los bomberos invitan a la población a vivir la Navidad en sana convivencia. Así es, esa es la temporada de Navidad que nos invita al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nazca verdaderamente en nuestros corazones. Y la invitación a que esta Navidad pues ya está cerca, invitarlo a que disfruten en familia, que lo hagan visitando al más necesitado también, acordémonos que es de compartir. Y de esta manera pues estamos haciendo realidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también. La escena del pesebre de Navidad, también conocida como Belén o Nacimiento, simboliza el milagro del nacimiento de Jesús y busca recordar la verdadera razón detrás de la celebración de la Navidad. La cual es la tradición cristiana de conmemorar el nacimiento de Jesús.